oh shit wey me que bugeado me que bugeado necesito que me cubras aqui hay uno uno hay vida en tu pared muerto arriba arriba hay no tengo mas ven aguas que sale el le hice como 70 muerto 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 no se va muy lag eso se lo metió y lo mató 50 muerto 50 muerto dale la finis 40 muerto oh oh shit wey me que bugeado me que bugeado en esto que me cubras en mi cuerpo hay seis splashes ah aqui tengo que hacer pade y no mas voy a jugar por mi eh porque porque si no me muero dale dale estoy tranquilo voy a bajar rápido voy a bajar insta voy a bajar aqui eh voy a subir una nada mas mira atrás mira atrás me vi un siphon si yo estoy buscando un siphon atrás tengo pura madera necesitan aqui buena 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 si pues si si estoy en pura madera nice nice y algo de white dale tu dale tu dale tu yo estoy white yo estoy white mira 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 acá mira acá estoy no hay vida muerto no hay vida hay un metmis échatelo si quieres tienes que ir no tengo mas cero mas toma 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 agua hacia abajo agua hacia abajo eh agarra 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 tengo que echar un pick va a jugar yo por ahora eh si aqui hay uno uno hay vida uno hay vida en tu pared muerto arriba arriba en high no tengo mas ven crack muerto tengo mas tengo mas tengo muchos mas voy dale 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 estoy indo estoy indo toma toma tengo un poquito de macho tambien espérate high como esta high como esta no te esperas que esta jugando wey estoy a una de vía estoy a una de vía hay si si necesito que me goldee hay no esta disparando wey tengo que bajar full logren esta free full logren esta free ok necesito que me goldee por ahora estoy a una de vía tengo 5 goldee tengo 5 goldee tu tengo una que otra tengo 100 de mats mira aqui puedo reemplazar maybe a low 40 40 aguas si si no tengo mas que madera perdon ya no tengo mats 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 aguas aqui me reemplazaron ¿quien? 134 a 1 te esta matando top 5 te aguantas te dejo 20 de madera espérate que tengo uno cerca mira me esta subiendo lo tire tengo high estoy cierto espera espera 61 el stein high el stein high oh y me ispan de otro lado me ispan de otro lado me gustearon eh me gustearon full box full box estoy bien wey esta dando vueltas como pendiente muerto 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 mataron al otro mataron al otro tengo hilo wey espérate cuidado tienes que matar a ese lo mataron o espérate estoy muy low estoy muy low tranqui estoy muy low cuidao estoy muerto wey tienes paredes tienes paredes o no vienen otros tienes que poner paredes tienes que poner paredes no puedes no puedes wey no puedo creerlo Y, ¿cómo pasa el editor? Los audifones que dan dentro del aire que te gustaron. No podemos hacer nada. Te van a disparar en Insta. Tiene gente ahí al lado. Están arriba, están arriba. Están arriba. ¿Qué qué? Estoy escondido, ¿eh? Pues no crees que me van a rushear, wey. No crees que me van a rushear. Tengo que rushear nosotros. Pero, digamos, si te intenta disparar, pero... Ay, wey. Me anda pushando, de hecho. Esteban, esteban. El D4. Aguantan el otro. Me craqueo. 30. 30 otra vez. Uy, le metí 33 veces. Ya craqueé. Ya. Tengo muchos más, ¿eh? Me está tirando todo. Toma, 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 Yelty. Está por ahí. Hay un minion mío ahí. Oh, no tenía bala, si no lo mataba ahí. Ah. Um. No, no, no. Perra vida, güey. Me vienen, me vienen, me vienen. Me desayuda. Güey. Güey, se me cayó un miado. Se me desayuda, pa. Sí. Se están tirando, eh, creo. Sí. ¿Sesenta a uno? Ten cuidado. Estoy bien. No tiene muchos más, se gastaron muchos. Están intentando subir, güey. Crack. Viste, güey. En mi box, en mi box. Muerto. El otro está uno también. De ahí como se está, güey. Tierra splash. Tenemos que matarlo. Ven. Full box. Muerto. Buena. Estos mantos de mierda. Mira, aquí está. Crack. Full, full, full. Sí, sí. Aquí está el otro arriba. Yo le voy a pillar al otro. 40. 16. 120. 120. Acaban de rebotear allá. Eso está muy low, güey. Bajaron una, ¿no? Sí, aquí están hasta abajo. Crack. 50 white, 50 white. 50 white a este. Estoy soleando. Vete, 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 vete. Cieros matas, cieros matas en realidad, eh. Yo sé. Güey. Cuidado, cuírate, cuírate. Aprovecha, aprovecha para currarte. Literalmente, te lo juro, los matas a los cuatro, güey. Lo mataron, lo mataron. Ahí está. Te lo haces, te lo haces. Lo mataron, creo. No. Es que no puedo hacer más. Loco, sigue looteando. Iba a comprar balas. Hay gente aquí conmigo, gente conmigo. Güey, 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 güey. Puede ser como que me voy. Bueno, pues de hecho, sí me tengo que ir para esperarte. 28. No sé dónde está el otro. Aquí están los dos, aquí están los dos. Aquí está el otro, aquí está el otro. 36. Güey, güey, esa escopeta no tiene sentido, güey. Oh my god. Oh my god. What the fuck? Uy, esa escopeta no tiene dos doradas. Uh-huh. No tiene.